...puntuosa, porque a mí me parece que en los últimos años se desubicó mucho. Y ahora, para el diario argentino, un diario muy intelectual y muy conocido en la Argentina, llamado Página 12, ella declaró respecto a nuestra tigresa del Oriente, cosa que las declaraciones que han rebotado en nuestra prensa nacional, donde ella dice que no considera a la tigresa del Oriente y a Wendy Zulca las mejores intérpretes de la música peruana. Bueno, eso puede ser cuestionable, pero lo que me asombró más fue la expresión que me perdonen, pero eso no es Perú. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Cómo que te perdonen que eso no es el Perú, una herida presuntuosa, linda de mi corazón? Eso es el Perú también. Está bien que vivas en New Jersey, dondequiera que te hayas ido a vivir, que ahora te las des de cantante de jazz y que quieras blanquear tu música, lo cual es, por supuesto, es grande, es noble tu propósito, pero no me basures a mi tigresa del Oriente, no me basures a mi Wendy Zulca, porque eso sí es el Perú. ¡Claro que sí es el Perú! Por favor, tigresa, venga usted para acá. ¿Cómo es eso de que usted no es del Perú? Hola, tigresa del Oriente. ¿Sabes lo que ha dicho Eva y John? Siéntate, por favor, tigresa, y hablemos alto, claro, fuerte y bajemos. Vamos a hablar. Dime, ¿por qué te basurea Eva y John de esa manera y dice que tú no eres el Perú? Porque dice que la gente te ve en YouTube para burlarse. ¿Tú crees eso, tigresa? Mira, Magali, primeramente te tengo que dar las gracias por haberme invitado a tu programa. Y segundo, me da mucho gusto que me des esta gran oportunidad para poder contestar a esta señora Eva y John. Señora Eva y John, si usted dice que yo no soy peruana, ¿en qué base tienes para decir que no soy peruana? Soy bien peruana, señora, solo que soy de la región de la selva, porque nuestro Perú tiene tres regiones, costa, sierra y selva, y a mucha honra soy de la selva, soy bien peruana. Maire, señora, a usted hace muchos años que yo no sé nada de usted, señora. Si de alguna manera usted se ocupa de mi persona, y para criticar de una forma tan absurda, señora Eva y John, de repente usted ya está quedando en el olvido y se está colgando de mi personaje para que acá en nuestro país, Perú, tengan de alguna manera que hablar de usted. Y mire, ya se ganó al dito porque yo estoy hablando de usted, pero lo voy a hablar, voy a ser bien contundente con usted, señora. Usted es una señora muy soberbia, y no es que nadie me haya contado, señora, porque yo toda una vida estoy trabajando detrás de cámaras, y yo me he ganado, señora, muchas veces el pase con usted. Cuando se acerca la gente a pedirle un autógrafo, una foto, usted es soberbia porque lo niega. No, no puedo dar entrevista, no puedo dar autógrafo y menos una foto. El artista, señora, se debe a su público. Y yo, humildemente, señora, si usted no sabe, yo soy bien querida al país que visito. Donde estoy, señora, llevo el nombre de Perú bien en alto, y tengo muchísimo público, quizás de repente más que usted, porque usted no ha llenado quizás locales, señora, con seis mil, siete mil personas. Y a la semana hago cuatro shows, cuatro conciertos. La última que he estado, Magalita, tú habrás visto. Tú me has seguido con tus cámaras a México. Imagínate. Es cierto, de verdad. ¿Me has seguido con tus cámaras? Nosotros enviamos cámaras a la Tigresa del Oriente, porque Eva y yo no sabemos dónde se presenta tampoco, y no sé si sea necesario seguirla. Pero yo sé, entiendo tu enojo y tu indignación. Yo creo que Eva y yo anda desubicada hace mucho rato. Claro, yo lo que quisiera decirlo es que yo desde que yo lo conozco a esa señora, yo siempre lo he visto, una señora como que pisa en las nubes, pisa suelo, señora Eva y yo, porque su buen tiempo, su momento, ya quedó atrás, pues. Entonces, como ahora está en el olvido, de alguna manera quieres colgarte diciendo que yo no soy peruana o diciendo que yo no canto nada. Mire, señora, nadie es moneda para gustar a todo el mundo. Todas las personas que de alguna manera somos personas públicas, tenemos nuestros seguidores y nuestros opositores. A mí, señora Eva y yo, tengo más seguidores que retractores. Y yo, para mis retractores, me dan más fuerza para seguir haciendo más música, me dan más ideas para hacer más música para todos mis seguidores. Entonces, señora, si usted no tiene ya en qué ocuparse ahora, mejor es que se calle la boca y que pise tierra, señora. Muchas gracias, Tigresa del Oriente, no te enojes tanto, porque todos sabemos, a mí lo que me llama la atención y lo que a mí me molesta es cierto, no será la Tigresa una gran voz, porque sí, lleva y yo, tiene una gran voz. Es una gran intérprete de nuestra música peruana. Todo el mundo lo sabe, lo reconocemos. Pero de ahí a que basuré lo que es parte de nuestro folclor, parte de lo que somos los peruanos, porque los peruanos no somos todos lindos, bonitos y no somos todos formalitos. El Perú es un crisol totalmente diferente de razas y de personajes. Y los personajes que aparecen en el YouTube, que aparecen en la televisión, son la muestra de que esto también es Perú. Si ella cuando viene, solo viene a Miraflores, San Isidro, La Molina, pues qué pena, porque yo creo que anda mal, porque incluso en New Jersey, donde ella vive, se puede ver ahí todo tipo de personas que son los peruanos. Y los peruanos no somos como ella quisiera, todos igualitos. Son todos, hay diferentes personajes como lo es la Tigresa del Oriente. Así que está bien que vaya bien a Estados Unidos, señora Eva Young, mi negrita presuntuosa, pero baje al llano, baje a tierra usted, porque esto es también el Perú, carajo. Sí, y no tiene por qué menospreciar. 14 millones de visitas en YouTube no son para menospreciar, ya quisiéramos mucho tener 14 de millones de visitas en YouTube con un solo disco. Así es, mi nuevo amanecer Magali ha dado la vuelta al mundo, por si acaso que la señora Eva Young no sabe. La canción se llama Nuevo Amanecer, y está hecho además a su medida para cantarte a ti, señora Eva Young, para que te bajes de las nubes y aprendas a respetar a los demás. Así se dice, cántale ahora. Mira, por si acaso ya voy a cantar ahorita Magalita. Acá tengo, por ejemplo, mi segunda producción que acabo de sacar. Le vamos a mandar ahora, vía DHL. 10 temas y 10 videoclips. Muy bien. Y ahorita también, si tú tienes por ahí, creo que te han entregado mis tomas, que ha sido mi concierto en Santiago. No importa, pero ya cántale, para con eso despedirte y cerrar de la boca, la menina resundosa. Entonces, no importa. Para que no te ofenda la próxima vez. Ahorita estoy un poquito ronca, porque vengo trabajando en diferentes países. No importa, tigresa, tú eres la tigresa en Oriente. Cántale, nomás. Y le voy a cantar para ti, Eva Young. Para que sepas con qué yo te estás metiendo. Vamos con el corito. Yo te voy a arañar, así que no te metas conmigo. ¿Cómo es así? ¿Así le vas a hacer así? Claro. Así. Sí. Yo también quiero hacerle así. Ya, muy bien. Vamos. Pero, Magalita, discúlpame. Voy a mandar primero un pequeño saludito para el doctor Carrillo. Tigresa, estamos volando, porque si no es la que te va a mandar a volar, ¿de acaso yo? Canta. Canta. Ahí vamos. Y por qué no podrás rectificar, siempre hay un nuevo amanecer. Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ser feliz. Bravo, Tigresa, caracho, ya, con esto, ya, con esto contestado, asunto terminado. Gracias, Tigresa. Claro, gracias, Magalita. Gracias por la invitación. Fue la Tigresa del Oriente contestándole a la gran Eva Young. Vámonos a un corte. Vámonos a un corte.